Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de la International Chess Lesson, esta clase que estamos teniendo ya hace más de seis meses, ya vamos por el séptimo, gratuita para toda la comunidad de habla hispana. Antes que nada quiero agradecer a Huguito Ortiz, a Hugo Marote, a Michael, a Rosa, Vicente, a Denis, que están ayudándome muchísimo con este proyecto, la verdad que sería imposible sin ellos, por toda la carga de trabajo que implica hoy día estar desarrollando esta actividad. Hay muchísimas, muchísimas actividades que estamos haciendo, torneos, grupos de conversaciones, subdos, las personas que hace menos de dos años que juegan. Hace poquito inauguramos el canal de libros, tratamos de publicar un libro por día, en el cual tratamos de analizar y dar una reseña de los libros, y bueno, que la gente aprenda a pensar. Hace poquito también Michael se sumó al equipo, nos está ayudando mucho con el tema de un nuevo espacio de análisis, que está muy bueno, la verdad, muy muy bueno. Bueno, y bueno, no quería empezar sin agradecerle a ellos porque sería imposible si no. Bueno, y después a todas las personas que están participando de los torneos temáticos, ¿sí? Ayer lancé ahí en los canales nuestros, hay un curso que he diseñado, me ha llevado muchísimo tiempo, ¿sí? Y el objetivo es que todas las personas de nivel inicial e intermedio, ¿sí? Puedan dar un salto, un gran salto, digamos, de calidad y nivel, ¿sí? Esta vuelta sí, vamos a empezar a hablar en ese curso sobre el ELO, que nunca hemos hablado hasta ahora. Va a ser un curso de 10 meses, vamos a ver este año. Ya les voy a ir contando de poquito de qué se trata, pero les aseguro que ya me conocen, es algo que no se ha encargado nunca, la forma que se va a encarar estas clases, las vamos a tener juntos, ¿sí? Y vamos a arrancar bien desde cero. Voy a hacer lo que les digo siempre a ustedes, me voy a volver un niño como ustedes y vamos a ir todos juntos y van a ver cómo en 10 meses su nivel de juego va a explotar, ¿sí? Menos de 10 meses, 10 meses como mucho. Este va a ser un curso, no va a ser gratis, no va a ser costoso tampoco, pero bueno, es necesario cobrarlo para tomar la responsabilidad de las personas que van a estar presentes, porque va a ser, va a haber grupos limitados. Entonces, bueno, vamos a hacer este experimento que no dudo que va a salir muy bien. Es un poco, me agarran a un punto en mi vida donde toda mi experiencia, digamos, han pasado más de mil alumnos por mis manos, he estado en muchos institutos, gente de todas las edades, privado, público. Ahora con el ICL también, digamos, es como mi segundo hogar este espacio y bueno, he desarrollado algo que creo que quienes tomen ese curso le va a marcar un antes y un después. Ahora vamos con respecto, ya le voy a dar más, hubo gente que yo me estuve escribiendo esta tarde preguntándome cómo se anotaban y de qué se trataba, de a poquito voy a ir avisando si iba a arrancar el primer sábado de marzo, eso sí, primer sábado de marzo la idea es a las 11 o a las 12, después nos vamos a poner de acuerdo y van a ser dos clases, una los sábados 11 de la mañana argentina o 12 de la mañana argentina y el otro va a ser el domingo a las 11 horas argentina, sí, sábado y domingo en esos dos horarios. Así que bueno, eso es lo único que les puedo adelantar por ahora. Bien, vamos a la clase de hoy. Bien, denme un segundito que me voy a comunicar chat. Hola, ¿cómo estás? Un bote, Michael. Denme un segundito que vamos a bajar algunas cuestiones de sonido acá que si no no me van a dejar concentrar. Bien, y vamos a poner al revés porque estamos estudiando esta increíble defensa, ¿sí? La Siciliana Dragón, este es el capítulo número 4. Vamos a recapitular un poquitito. Vamos a recapitular lo que hemos estado viendo hasta ahora. Video número 1, ¿sí? Lo que estamos viendo es enroques opuestos, ¿sí? Hemos usado la Dragón para ejemplificar un poco y seguir los pensamientos como se juega este tipo de partidas. Con la Dragón, ¿sí? E4, C5, caballo F3. Usamos la variante del Dragón, la usamos como excusa, ¿sí? La usamos como excusa para lograr este tipo de partidas. Bien, la primer clase vimos la importancia de este alfil, ¿sí? No queremos nadie en ese D1. Punto 1. Vimos que nuestro enemigo es el alfil de costra. En esa misma clase vimos la funcionalidad del peonero. Luego vimos el sacrificio torno por caballo en la clase número 2. El por qué sacrificamos y cómo se jugaba psicológicamente estas partidas y los finales que derivaban de estas partidas, de este cambio, ¿sí? Clase número 2. Clase número 3. Vimos el sacrificio de caballo por G4 cuando nos venían a tirar toda la peonada y descubrieron, en la clase 1 vimos las fuerzas del alfil de Dragón y descubrieron por qué esta estructura de peones se le llama Dragón y cómo se juega, ¿sí? Cómo se juega. Ideas, ¿sí? Bien, esa fue la clase número 3 que fue súper emocionante. He recibido muchísimas buenas críticas, gracias a Dios. Ha gustado. Fue lenta. Pero... Y muy difícil, la verdad, muy difícil. Por suerte se ha entendido. Y... Y en esta clase vamos a ver otra forma de defender con negras y vamos a ver la variante más aguda que las blancas odian. No quisieran ver esta jugada que van a ver ustedes. Acá entramos por transposición, ¿sí? Acá podría haber sido primero en Roque, Torre C8, Alfil B3, ¿sí? Caballo y H4, ¿sí? Hubiese sido lo mismo. Por transposición hubiésemos entrado en la misma posición, ¿sí? Ah, denme un segundito. No me olvidé separar el chat, así los veo. Antes de entrar a profundizar esto. Mariano, buenas tardes. Ángel, sean bienvenidos. Mucha gente nueva, por suerte. Recuerden que si estos videos aprenden algo, comentarlo, traer amigos, ¿sí? Este espacio yo trato de dar lo mejor, lo mejor que puedo en pos de hacer un ajedrez inclusivo, ¿sí? Este espacio no se cobra. Entonces se da mucha calidad y la idea es que contagiemos y demos la posibilidad a todos nuestros amigos y conocidos de poder, si ustedes aprendieron a poder, compartir el material, ¿sí? Y los links y todas las actividades. La verdad que mejor paga que esa no existe para, en mi caso, para mí, ¿sí? Siempre soy una persona que, las personas que me rodean me gusta que crezcan, así que bueno, trato de seguir esa filosofía de vida. Y les invito a que ustedes hagan lo mismo, ¿sí? No sean egoístas ni con los contactos, ni con el material, ¿sí? Eso ya pasó, no existe más, ahora estamos viendo otro tipo de época. Bien, y por eso ahora les voy a mostrar y les voy a contar, ¿sí? Torre C8, alfil G2, alfil B3, perdón. Acá podríamos hacer caballo E5, ¿sí? Y el tema es que las blancas jugarían H5, o podrían enrocarse. El orden dijimos que es, enroque, torre C8, alfil B3, caballo E5. El tema es que cuando las blancas juegan H4, ¿sí? Que es, en este momento, las negras jugaron torre C8, amenazando un descubierto, ¿sí? Si el caballo no está, hay un tema táctico con la torre, por eso elfil B3. Pero cada vez que nos juegan H4, aquí vamos a ver una línea, yo siempre les digo que no toquen cuando ustedes lo están atacando, no toquen los peones del flanco de rey, ¿sí? No los toquen, porque nosotros vamos a debilitar y vamos a dar puntos de contacto, si siempre les he dicho eso, siempre, y quiero que sigan haciéndolo. Pero, pero, lo que vamos a ver ahora, rompe un poquito con esta sugerencia. Y aquí las negras juegan H5. Sí, H5. Es una posición muy particular para poder jugar ese H5 de negras, ¿sí? Muy particular. El tema es el siguiente. Ustedes saben que las blancas, y como han jugado hasta ahora en los torneos, que he podido recibir uno por semana, no, no pude revisar más que eso, les pido disculpas, un tema en tiempos. Pero al menos he visto uno. Vieron que la mayoría juega H5, por ejemplo, en Roque. ¿Qué hemos estado viendo hasta acá? Caballo H5, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, H5, caballo por, G4, caballo G6, en Roque. Y hemos visto este tipo de líneas, ¿sí? Bien. Y todas las partidas han sido con ese orden. Bien. Ahora, y a partir de hoy, ¿sí? Lo que intento es que todas las personas que jueguen con negras en esta semana jueguen H5. Y quiero ver, vamos a medir los resultados en los torneos temáticos. En teoría, en teoría, espero que al menos las negras tengan un 48% de efectividad. Voy a esperar arriba del 55, arriba del 55 con negras, ¿sí? Que es muchísimo. Pero vamos a tratar de entender esto para que las negras puedan reventar al blanco con dos temas que vamos a ver hoy. Y uno es esto, la variante de soltis con negras, ¿no? Bueno, voy un ratito al chat, así charlamos un ratito y me gustaría saber qué piensan de ese H5 de las negras. Siempre tenemos este delay, pero bueno, no importa lo voy a esperar. Antes de seguir, así escucho sus opiniones. ¿Qué opinan? A simple vista les gusta, les gusta, les parece arriesgado. Vamos a tratar de pensar eso. ¿Qué opinan? Yo estoy esperando varias respuestas. Estoy mirando una cosita. Una cosita aquí. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de ese H5 de las negras? La pregunta. Arriesgado, dice John. Es verdad, es arriesgadísimo. Con Blanca me siento cómodo si me juega en H5. Me da la iniciativa en casi toda la partida. Bueno, James, por favor ganémosle a James. Le digo a Michael, ganémosle a Michael. Voy a ver si puedo jugar esta semana. Voy a tratar de jugar los tres torneos si puedo. Buenas tardes. Darío, Dariana, César, Dalila. Darina me falta. ¿Está por ahí? ¿Está por ahí? Teresa, buenas tardes. ¿Cómo será? ¿Está en el capítulo? Bien, Teresa. Si te fijás, yo voy a poner aquí el link del canal. Y en el canal están todas las clases. Ya los busco mientras. Ahora sigo. Igualmente, siempre en el grupo de conversaciones de WhatsApp. Fijate que donde están estos... Donde está este video tiene una descripción y dice todos los canales nuestros de comunicaciones. Ahí están todos. Y aquí vas a tener todos los videos que hay. Si mal no recuerdo, ya va a haber cerca de 3.000 horas de video. Ahí va Teresa. Te lo pongo por aquí. Eh, bueno, arriesgado. Si tiene 90 veces algo tuyo. Cierra. Ah, bueno, sí, James. Sí. Vamos a... Ah, denme un segundo. Vamos a prender la luz. Estamos ya optimando los detalles de la oficina. Donde vamos a tener las clases. Me voy a poner un hermoso proyector. Este... Un hermoso proyector. He acomodado toda una oficina pura y exclusivamente para trabajar. Eh... Estoy estudiando full para ganar a Michael. Vamos, vamos, jugote. Le vamos a ganar. Ángel, buenas tardes. Bien. En general, entonces, H5... Ahí me quedo con las palabras de John. Que es arriesgado. Obviamente que es arriesgado. Porque estamos moviendo un peón y estamos en un punto de contacto en G4, ¿sí? Bien. Y ese G4, la verdad que va a molestar, ¿no? Me imagino, James, que es G4. Ah, bien. Sí, hay un ruido, ¿verdad? Denme un segundo. Gracias. Hola, Liz. Gracias. Sí, tenía el ventilador súper cerca. Ahí está. Roque. Bien. El tema es que da un punto de contacto para el G4, ¿no? El G4 de las blancas va a molestar mucho. Entonces, vamos a ver cómo sigue la partida. Enroque largo. Caballo es 5. Esto ya lo hemos visto, ¿sí? Y aquí está el G4 que seguramente Michael, como comentó, me siento cómodo. Seguramente que Michael se siente cómodo con este G4, ¿no? A ver, voy a esperar uno. Segundo, Michael este G4 molesta. Con blancas, ¿no? Mientras Michael me contesta, es una jugada por demás de obvia porque estamos tocando el punto de contacto, ¿sí? En caso de que las negras coman, existe un H5 y ya abre rápido esta columna, ¿eh? La abre muy, muy rápido. Ahí Michael está comentando justo eso. Bien. Las negras tienen mucho veneno, ¿sí? Estaría bueno que Michael no haya estado presente en esta partida. Marcelo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Marcelo Bruno. Si mal no recuerdo, profe de Brasil, ¿no? SH5 da ese punto de contacto a las blancas y, como dice Michael, esa jugada a las blancas se le sale de las manos porque es como que le dan todas las opciones para abrir la columna H. Y las negras juegan H5 tal cual. Para comer, ¿sí? Cuando juegan G4 a las blancas para comer. Lo parece que están jugando para perder esta partida a las blancas. Y como dijo Michael, obviamente que acá las blancas no pueden comer porque están literalmente perdidas porque entramos en el tema de la clase 3 pero gratis, ¿sí? Después miren la clase 3. Recuerden que las negras sacrifican en G4 para romper toda la estructura de peones, ¿sí? Entonces obviamente que no. Por eso como dijo Michael, H por G4, H5, ¿sí? La partida siguió así. Y la verdad que no se puede jugar esta partida con negras si no sabemos ciertos conceptos super claves. Ustedes tienen varios de ellos, ¿sí? Pero acá lo importante es entender que esta variante permite toda esta iniciativa en el flanco de rey de las blancas, ¿sí? Tal cual, ¿sí? Las negras se van a quedar con un peón pero es una mezcla de la clase 3 esto, ¿sí? Porque de alguna forma el dragón se empezó a levantar pero la diferencia es que al levantarse le cuesta, ¿no? Le cuesta la iniciativa. Caballo por, ¿sí? Nuevamente no puede tomar F por G porque le toman de alfil y esto va a ser una partida gratis y las negras están ganadas. Pero la variante crítica es alfil H6, ¿sí? Esta variante, si no sabemos cómo jugar con negras, nos van a pintar como un cuadrito. Es terrible, hermano. Le voy a dar vuelta para que vean esta posición con blanca. Es tremendo. Abrí la posición, abrí esta columna, ¿sí? Ya estoy tocando el alfil bueno, ¿sí? Es decir, este alfil bueno es el negro, el que no quiere que cambiemos, ¿sí? Y esta columna G se puede llegar a abrir también, justo donde está el rey. Entonces como que las blancas tienen todo a merced para castigar a las negras por esta irresponsabilidad de jugar H5, ¿no? Bien. Eso del lado del blanco, pero ahora nosotros vamos a entender qué quiere hacer el negro y se van a dar cuenta que la línea es tan pero tan fuerte a tal punto que las blancas casi no la juegan más. Casi no se juega más. Aquí las negras encontraron un método defensivo, un método defensivo terrible, como les digo, a tal punto que casi no se juega más esta línea, ¿sí? Y las negras aquí jugaron E6. Esta jugada E6 es increíble. Fíjense que siempre era golpe por golpe, hasta ahora todo lo que vimos, ¿sí? Cuando las blancas querían atacar en el flanco de rey y el otro día vimos sacrificios y de todo. Ahora vamos a entender un poquito, vamos a analizar un poquito esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Primero el E6 deja débil D6, ¿se acuerdan? La clase 1 con la funcionabilidad del peón D7. Bien. Eso es el punto 1. Y para cómo es donde está toda la batería el blanco. Eso es lo que tiene en contra en la jugada de E6. Aparte que debilita más las negras, ¿sí? Pero vamos a ver qué tiene a favor. Ya saben ustedes que las blancas van a querer jugar caballo de 5 en algún momento. Es decir, que ahora no lo pueden hacer, por lo tanto restringen ese caballo. El alfil de B3 siempre tiene mucha acción sobre el rey, el cual ahora queda absolutamente restringido con E6, ¿sí? Este E6 restringe estas dos piezas. Eso es por un lado. Y por el otro, ¿sí? Aquí las blancas jugaron torre de G1, es decir, ponen todo a fuego. Las blancas están haciendo todo bien hasta acá. Todo bien, no se les puede decir nada porque mejoraron, su torre estaba en juego, ahora mejoraron la otra torre. El alfil está atacando, la dama está defendiendo. Este caballo está bien colocado, estas dos piezas se vieron restringidas por el peón de E6, ¿sí? Es decir, las blancas hicieron todo bien, no se puede recriminar nada. Pero, aquí es donde demuestra al negro con E6 y pone en duda el sacrificio ese de peón en G4, que hizo momentáneamente, ¿sí? Y aquí las blancas, ¿sí? Luego de torre de G1 las negras juegan, que es la clave de E6, dama F6. Entonces, es verdad que las blancas le eliminan, ¿sí? El alfil este que es nuestro, que es muy bueno, dama por, pero nosotros a cambio, ¿sí? Ahora ponemos la dama que no está jugando mucho, es verdad, no está jugando mucho, pero esta dama en G7 anula todo tipo de ataque en el flanco de rey, ¿sí? Todo tipo de invasión en la columna H, a las blancas se le vienen abajo. No va a ocurrir ninguna invasión por H mientras esa dama esté en G7. F por G4, por eso le digo que hay una mezcla entre la clase anterior y esto nuevo que estamos viendo, ¿no? La dama defendiendo en G7, hizo un traslado, ¿sí? Se deterioró el peón de E6, pero logramos lo que charlamos en la clase número 2 y 3, que es que ocurre con la estructura de peones, ¿sí? En este caso el peón estaba en H3 y otro estaba en F3, en la clase 2, ¿sí? Que las blancas intentaron jugar F4, después miren esa clase. Y acá el flanco de rey queda absolutamente destruido. Por el lado, por el parte de las blancas. No tienen el flanco de rey listo. Entonces las negras han jugado de una forma profiláctica, ¿sí? Profilácticamente han permitido que las blancas estén con la iniciativa. Pero ahora viene el momento de recoger los frutos. Y acá viene, luego de caballo F6, las blancas empiezan a tener serios problemas. Porque este peón se va a venir abajo, ¿sí? Así que la única que queda es jugar G5, porque se cae, se nos está cayendo el peoncito, ¿sí? Fíjense que de alguna forma la blanca, la dama queda atada a ese sacrificio. Y está todavía la dama haciendo ejercicio sobre esta diagonal, ¿no? Y es una mezcla también de la clase 1. En vez del alfil está la dama. Entonces se viene, este... Tratar de defender el peón de G4, la verdad que no sería muy bueno. Entonces aquí G5, jugó Lugoievi, el gran maestro que es fuertísimo. Caballo H5. Y ahora el tema es que la columna G está absolutamente bloqueada. Este peón de G5 está débil, ¿sí? Este caballo en H5 es un dolor de cabeza para el blanco. Por eso las blancas quieren que no exista este caballo. Torre por caballo no es viable, no es una jugada que pueda servir mucho. Porque la dama, al estar en flanco de rey, va a defender cualquier tipo de ataque. Entonces lo ideal sería trasladar algún caballo a G3. A G3 para que... Remover este caballo H5, para que se abra la columna H, ¿sí? Bien. Por eso las blancas jugaron caballo CE2, que es justo también el caballo que a veces tenemos el chiste que vimos en la clase 2, de torre por caballo. Ese sacrificio. Entonces está bien lo que hacen las blancas. Y acá las negras juegan, ahora sí empiezan a jugar. Ahora empieza a jugar el negro, es decir, como que ya calmó todo tipo de ataque en el flanco de rey. Y ahora empiezan a jugar en el flanco de dama. Viene caballo C4, esta jugada que la hemos visto en los otros tres videos, que se hacía muy al inicio, ¿sí? En esta variante, estratégicamente primero el negro. Se defiende en el flanco de rey y después asalta hacia el flanco de dama. Muy interesante y me gustaría mucho que presten atención a la palabra que les dije. La estrategia, no estamos jugando jugada, estamos pensando conceptualmente, ¿sí? Entonces, hasta ahora no habíamos visto, jugamos H5, ¿sí? Las blancas en el temático tienen que jugar G4, ¿sí? No hagan otra jugada, G4 y a partir de acá empiezan a jugar a ver qué ocurre. H5, caballo por, alfil, E6. Es decir, la estrategia negra es profilácticamente defender el flanco de rey. Lo defendió y ahora empieza a tocar el flanco de dama. Caballo C4. Dama, perdón. Perdón, me dejé el celo prendido. Disculpen. Dama B4, ¿no? Las damas que está haciendo, dice, bueno. Pega un micro doblete, amenazo al filpor por un lado, ¿sí? Y amenazo a dama por el 7, por el otro. ¿Sí? Me gustaría que pensemos un poquito, ¿sí? Qué planes podemos hacer con negras en este momento, ¿sí? Y después del plan ver qué jugada. ¿Sí? D5, me imagino que debe querer decir, ángel. Defendiendo, d5. Es posible decir que, en vez de decir jugadas, ángel, yo le voy a traducir, voy a intentar pensar lo que vos estás diciendo. ¿Sí? Pero con conceptos. Es decir, me posiciono en el centro, ¿sí? Me defiendo el caballo de C4, posicionándome en el centro con d5, ¿sí? Con d5. El tema a esas jugadas es el siguiente. Yo tengo mi estructura de dragón muy hermosa y él tiene todos los peones destruidos. Entonces, si yo llego a jugar de 5, posiblemente me coman. ¿Sí? Y a peón por, ese peón de 4 ya estaba muerto. Pero a peón por, va a dejar de existir y a mí me va a quedar debilitado, posiblemente, ¿sí? Posiblemente la partida podría seguir así. Me va a quedar debilitado de 5. Esto es algo que, por otro lado, la casilla F5 ahora dejó de estar defendido por el peón de 6, si bien está en el alfil de 7, ¿sí? Pero no deja de ser una molestia, ¿sí? Y contra un dama por, te estoy alfil en el aire, como que... Como que... Me rompo mi solidez, ¿sí? Y las blancas empiezan a encontrar punto de contacto. Teresa dice, torre C7. El tema de torre C7 es que dama B4 me pegaba un doblete. Acá, alfil por caballo. ¿Sí? Y si, por ejemplo, queremos doblar, una jugada que podrían hacer las blancas, acá, por ejemplo, alfil B3. ¿Sí? Y me defiende, ¿eh? Entonces pierdo una piecita. Pero en vez de jugadas, vamos otra vez, vamos a tratar de pensar conceptualmente. En vez de ir torre C7, podría decir, lo que intento es doblar las torres en la columna G para presionar sobre C2. ¿Sí? Que no funciona porque después de alfil por caballo, entre otras respuestas, las blancas pueden volver con alfil B3 y defender en C2. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Ahí Teresa y Ángel opinando. Muy bien. ¿Sí? Aprende el que opina, el que hace. Siempre digo, tienen que ser súper participativos. Darío, B5 teniendo en cuenta la diagonal negra que apunta a B2. Muy bien, B5. ¿Qué dice Darío? Defiendo el caballo, ¿sí? Con B5. Con idea de que si en algún momento este peón no está, tengo a la dama apuntando indirectamente a B2 y quizás podría poner un torre B8. Otro plan interesante. Muy bien. A ver si... ¿Qué más? Marcelo Bruno. Tomar el centro con mi alfil. Acá habría que ver cómo vamos a solucionar. Me amenazan alfil por caballo, Marcelo. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Este es el problema que tenemos que resolver. ¿Qué más? ¿Qué más? Hugo, te movilizaría el caballo atacando la estructura de peón en el rock. Bien. James. Creo que a las negras le toca jugar activo en el flanco dama, aunque es muy posible que caiga al centro. Está difícil de solucionar la posición activamente. Bien. Quiero que presten atención las personas nuevas, como los más viejitos, ¿sí? Como James. No colocó jugadas. ¿Sí? Hugo. 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 No colocó jugadas. Es importante y es un desafío tratar de analizar las posiciones como si fuera un cuento sin nombrar jugadas. Darío estuvo casi ahí con la misma idea, ¿sí? Puso B5 apuntando a B2. Bien. Se quedó en un punto intermedio. Caballo F4. Desviando al caballo. Caballo F4. El tema es que este caballo en H5 está bárbaro. ¿Sí? Me pueden comer gratis el caballito, ¿sí? Ahí nos comen gratis. Tenemos que solucionar el problema de este caballo. ¿Qué vamos a hacer con este caballo? Bien. Entonces, me voy a ir a un punto intermedio. Darío decía B5. B5. Porque él quiere, ¿sí? Vamos a hacer. Darío lo que pretende es de alguna forma que este peón no exista para que la torre desde B8 y la dama desde G7 toquen B2. ¿Sí? Lo que pasa que lo que falló es haber dicho la jugada. Y ahora me voy con James. James, ¿qué dijo? Creo que a las negras le toca jugar a T1 flanco de dama. Eso es un plan macro y así es como tenemos que arrancar. Aunque es muy posible que caiga al centro, después sigue, ¿sí? Es verdad que es difícil. Pero me voy a quedar con esta frase. Creo que a las negras le toca jugar a T1 flanco de dama. ¿Creo o no? Hay que afirmar. ¿Sí? En esta línea, una vez que las blancas quedan absolutamente neutralizadas en el flanco de rey, las negras deben castigar el flanco de dama como de lugar. Entonces, acá dijimos que hay un doblete. Dijimos, me amenazan el caballo y me amenazan la dama. ¿Sí? Entonces, jugadas posibles. B4. B5, perdón. Es una jugada que defiende. ¿Sí? Defiende el puesto avanzado. B5. Otra sería retirar el caballo. ¿Sí? Aquí o aquí. Podría ser cualquier... Epa. Podría ser cualquier las dos. ¿Sí? Retirarme. Pero, voy a ver la frase shame. Hay que jugar activo. Y acá hay una jugada súper activa de las negras. Súper activa. Y les voy a decir, tipo regla, cómo jugar activo. Hay una regla muy fácil. Muy fácil. Este tipo de reglas vamos a ver en el curso. ¿Sí? Hay un montonazo. Estas se las digo gratis. Para que tengan en cuenta y vean la efectividad de mis palabras. ¿Sí? Si a mí me amenazan un caballo, yo para jugar activo tengo que amenazar algo más importante que mi caballo. Piensen. ¿Qué es más importante el caballo? Las torres, la dama y el rey. Regla súper de oro que les estoy comentando. Entonces, piensen. Cuando Michael dice que hay que jugar activo, tiene que aplicar esta regla que yo creo que hasta ahora no la había dicho. Que es... Voy a jugar activo. Como una de las reglas. Hay un montón de reglas. Pero una es... Si a mí me atacan un caballo, en este caso. Si me ataca una pieza. Yo tengo que tratar de atacar algo más importante que la pieza a la cual me están atacando. Y ahí... Dariana... La joven colombiana da con el mazazo a la posición blanca. A5 terrible jugada del negro. Fíjense en cómo Dariana, siendo tan jovencita, pega la jugada simplemente, Teresa, simplemente aplicando la regla. Ven que el ajedrez es más fácil de lo que uno piensa a veces. Bien. Así estamos pensando conceptualmente. Más que A5, lo que tendríamos que haber dicho es... A la torre de H1 no la puedo atacar. A la de G1 no la puedo atacar. Al rey no la puedo atacar. Entonces la única que me queda es la dama. ¿Puedo atacar a la dama? Es decir, todo eso nosotros tenemos que comentarlo. Y ahí surgen la única jugada que existe para atacar a la dama. Que es A5. Y es un bombazo impresionante a la posición blanca. Porque si las blancas jugaron dama B4 y se llegan a retirar... Vamos a imaginar, se llegan a retirar. Es impresionante la violencia del juego negro acá. Es decir, sale tocando muy rápido. Obliza a comer C. Entonces, ¿para qué juega dama B4 si puedo...? Ah, César lo dijo. Grande. Qué grande César. El alumno más chiquitito de la escuela. A5. Digo, si la dama retrocede, nos regala tiempo de ataque. Y está espectacular para nosotros con negra. Y estamos súper felices. Le gustaría saber, Michael, qué opina ahora de esta posición. Si le gusta con blanca esto, vamos a dar vuelta. Que se sentía cómodo. Nos están atacando. Estamos todos bloqueados. Y ahora se viene... Se viene con todo el flanco de dama. Se viene con todo. Porque ahora viene A5, B5, A4. Se viene todo. Se viene la lluvia. La lluvia de jugadas buenas y sacrificios. Y las blancas no van a poder frenar esto. No están preparadas en el flanco de dama como para frenar a esos peones y que se abra la posición. Entonces, la única jugada es dama B7. Por lo menos tratar de jugar un poco... Muy bien. Dice Michael que creería que si llegó a esta posición, algo mal hizo con blancas. Es por eso que no hizo nada malo en blanco. El negro casi refutó la línea. Casi está refutada esta línea. Con este pensamiento profiláctico. No, no, no. No hizo nada malo. Hay varias jugadas en el medio. Yo tomé la partida esta para que tengan idea de cómo jugar esto. Bien. Por eso les dije que iba a ser en la previa. Les mandé un video diciéndole que íbamos a ver algo que a las blancas le iban a dar un terrible dolor de cabeza. Y este es un dolor de cabeza. Este juego súper profiláctico, profundo de las negras porque llevó muchas décadas llegar a esta conclusión. Lo que ustedes están viendo ahora. Mucho, mucho. Estoy impensado en la época de Fischer. La venida de las computadoras hizo que aparezcan este tipo de defensas. Y pongan en jaque a estos ataques. Están prematuros. Bien. A5, Dama, B7. Y en este momento. Las blancas ahora están amenazando el alfil. Por un lado. Entonces hay que hacer algo con ese alfil. Una jugada podría ser A4. El tema es que si juega A4 me juegan alfil por caballo. Y después vamos a jugar alfil. Y acá el negro vuelve a ser una jugada activa. Una defensa activa. Por eso ya vamos a ver en el curso cuando estemos hablando de estos temas. Que nosotros no podemos aflojar una vez que metimos como en el auto. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. No podemos bajar el cambio a cuarta nunca. Y tenemos que forzar nuestro cerebro. Y otra cosa. Bueno, ya lo hemos hablado en el curso. Es cuando tenemos que jugar este tipo de posiciones. Y este tipo de defensas. No hay que jugarla siempre. Hay ciertas circunstancias que sí y en otras que no. Ya lo vamos a charlar. Pero requiere una energía extrema del negro. Extrema. Entonces aquí hay una jugada brillante. Las negras realmente juegan una partida miles que va con negras increíble. Porque cualquier jugador quizás defendería. Jugaría a cuatro. Contra que atacaría. Pensaría dónde mueve el filo. Bueno, no sé. Tendría muchas dudas. Pero acá las negras son una jugada de ataque. Y juegan la poderosa caballecín. Ustedes pueden estar pensando. Pero está defendiendo. No es tan poderosa. Por un lado defiende. Y por otro lado amenaza jaque. Y fíjense que cuando amenaza jaque. Dama, caballo. Están apuntando a b2. Dama y caballo apuntan a b2. Alfil c6 podría. Interesante. Alfil c6. Dice Darío. Sacrificando. A caballo por. Dama por jaque. Rey e1. Interesante la línea que dice Darío. Rey e1. Y no sé si da para más. Vamos a verla. Alfil c6. Y caballo por. No sé si alcanza esto. No sé si alcanza. No, vamos a mover por negras. Para poder regresar. Y como que me parece que me quedo sin gasolina. Sí, torre por. Dama por. Dama jaque. Caballo. Y amenaza. Y estoy amenazando alfil por caballo. Así que. Está requiriendo. Una precisión terrible. Como que entro. Entro una variante muy forzada. Ahí, ¿no? Pero caballo es c5. Es un bombazo. Literal. Porque amenaza ese caballo de 3. Defiende. Y aquí las blancas lo que hicieron es jugar c3. Para bloquear un poco la diagonal. Y el tema. El chistecito táctico. Que había preparado. ¿Sí? Acá hay un chiste táctico. Terrible. Terrible. Es que estas dos piezas están en blancas. ¿Sí? Mi caballo está en negro. Si pudiera llevarlo a blanco. Pega en jaque. Gana el tiempo. Ahora los 3 están en blanco. Esto está en la clase 1. Si no recuerdo. Delicele. Y caballo c5. Dobletazo. Epa. Entra en una variante casi forzada. Impresionante lo que fue el caballo. ¿Sí? Porque. No solo. Si bien restringió. Con c3. El tema de la diagonal. Pero el caballo. Está pegando por todas las casillas blancas. Está atacando y defendiendo. La verdad que una maniobra sensacional. Ha ocurrido aquí. Y sobre todo. Un poquito para. ¿Quién era? Que había comentado el de 5. Ángel. Fijate. Ángel. En este momento. Como. Después de dama. B6. Dame 5. Otra jugada terriblemente fuerte. El c3. Si bien bloqueó. Esta de guanal. Abrió otra debilidad. Que es. Esta. ¿Sí? Bueno. En realidad. La flecha debería apuntar para otro lado. Para allá. ¿Sí? Se está cayendo. A pedazos. La posición. Blanca. Entre otras cosas. Aparece lo que había dicho. Ante Darío. Que le gustaba jugar por este. Es decir que. Al comer el peón de b7. Ahora se abrió. La posición. ¿Sí? Las negras tienen todo para pegar sin parar en esta posición. Se viene el dama por e4. Que es una bomba atómica si entra la dama en juego. Entonces. ¿Qué podemos hacer aquí con? ¿Qué podemos hacer en esta posición? Con blanca. Se viene. Se cae todo a pedazos. Parece. Como dijo Michael. Que algo hizo mal. La cuestión. No sé si algo hizo mal. El tema es que el negro jugó brillante esta posición. Alfil c2. Única ¿no? Cosa de caballo por. Alfil por y demás. Pero. Las negras tienen. Como yo tengo acá el ventilador puesto. Tienen el ventilador del látigo en esta posición. Y no lo van a perdonar a blanca. No la perdonan. Y le juegan torre b8. Es un masazo tras otro. Como. Las negras. Activamente. Van contra el rey. Las dos torres. Se quedaron en la playa. No hacen nada. Y ojo que no entre esta otra. Porque va a ser terrible. Y aquí la partida. Culmina de forma. Súper violenta. Porque. El tema es que hay una impresionante copada de dama acá. Impresionante. Terrible. Terrible copada de dama. Única. Dama por a5. Y las negras. Revientan la posición como. Tipo cuadrito. Después de torre por b2 jaque. Lo que Darío quería. Que se abra esa columna. Torre por b2 jaque. La castiga con severidad. Rey por. Y si el caballo no está. Me como la dama. Caballo. D3 jaque. Y las blancas abandonaron. Luego de unas. En la jugada 28. Muy cortita fue esta partida. Impresionante la fuerza del dragón en esta partida. Vamos a repasar un poquito la foto. Que este es el tipo de partida que es. Ocurren con. Con h5. Vamos a ver si Michael se va a sentir tan cómodo ahora. Enroque. Caballo c5. G4. La posición es que juega la partida acá. Peón por. H5. Las blancas parece que no hicieron nada mal. E6. Terrible plan. Terrible plan. Torre. Que se va. Obviamente las blancas quieren atacar en el flanco rey. Dama f6. Profilácticamente. Las negras han permitido. El juego activo de las blancas en el flanco dama. Pero. Acá se quedan sin gasolina. Y acá se terminó de secar la posición en el flanco rey. Y ahora. Viene. Fíjense en que la estrategia es distinta. A las otras partidas. Ahora viene. A pegar en el flanco de dama. Muy bien Michael. En los torneos que vamos a jugar. Aplica tu plan. Dama b4. A5. Recuerden que están jugando. Dos grandes maestros. Lugo y Evic. Y Miles. Es decir. No están jugando. Cualquier jugador. Lugo y Evic. Digamos. Y su historia en el ajedrez. Dama por b7. No es que está jugando un improvisado. Estos son literales genios. El tema es. Cómo han jugado las negras. Una precisión. Y una energía. Admirable. Este dama e5. Realmente foto. A dama e5. Termina de destruir. A las blancas. Porque defienden indirectamente el peón. Y atacan. Son jugadas. Son jugadas. Que las blancas. Digamos. No pueden soportar. Y no encuentran. Y como ya dijimos. En algún momento. Los sacrificios aparecen. ¿Sí? ¿De qué forma? Por el cúmulo. De las ventajas estratégicas. El rey está. A tiro. De una columna abierta. ¿Sí? Este peón está clavado. El rey está siendo atacado. Este peón está débil. El alfil está cargado. ¿Sí? La dama está en el aire. Es decir. Acá hay cuatro temas tácticos. ¿Sí? Cuatro. Entonces. La suma de la ventaja estratégica. Permiten que aparezcan los golpes tácticos. ¿Sí? Si la dama estaría defendida. Si el peón de esta habría defendido. El rey no estuviese en esa posición. No existiría. Pero la suma de la ventaja estratégica. Hacen que aparezcan estos golpes hermosos y bellos. Torre por reporca. Vaya. Bien. ¿Qué les ha parecido la partida mientras voy a la segunda? Es bravo el dragón, ¿no? Hasta se puede jugar profilácticamente. Muy bien, Mike. Muy bien. Bueno. Me gustaría que en los torneos temáticos. Que en esta semana jueguen SH5. Tomen nota de las ideas. Recuerden tomar nota. Ya vimos la clase pasada. Cómo hacer esto. Muy bien. Ahí un bote. Felicitando a César. Siete años. Bien. Vamos a dar vuelta a la página. Y ahora vamos a jugar. Vamos a jugar contra. Bueno. Acá como que estamos jugando contra Michael. Que va a jugar esta línea. Y ahora vamos a jugar contra el amigo Oscar. Que le gusta mucho entrar en finales. Y vamos a ver qué ocurre. Cuando se juega en finales. Vamos a ver un finalito. Creo que ya con esto estaríamos mirando todo de negras. Hay muchísimos. Necesitaríamos un libro de 4.000, 5.000 páginas para ver todo. Pero con estas ideas ustedes van a entender bastante. Con estos cuatro capítulos que vimos. Van a entender bastante la dragón con negras. ¿Cuánto dura la clase? Generalmente dura una hora. Pero últimamente está durando hora y veinte, hora y media. Las clases son de una hora. Bien. Si alguien aprendió algo con ese videito. Con esa partida que acabamos de ver. Por favor, tic el like. Que nos va a ayudar a que otras personas disfruten del ajedrez de una forma distinta. Y vamos con... Si, la última es exactamente. Esta última partida se la voy a dedicar a mi amigo Oscar. Si. Que le gustan mucho los finales. Entonces vamos a ver la dragón. Qué ocurre cuando paso rápido. Entro en esta línea, pero... La idea es que veamos el final. Caballo por, alfil por, alfil es 6. G4, dama 5. Esta otra línea... Hay muchísimas líneas en la dragón. La verdad hay muchísimas. No se puede estudiar todo. Rey B1, torre Fc8. Esta disposición de piezas la verdad que a mí me gusta mucho. Otra disposición que me gusta muchísimo. Es cuando se juega torre B8 y B5. Que, sin mal no recuerdo, se llama... Variante Topalob. Hay muchísimas líneas que prefiero ante que esta. Pero quiero que jueguen esta secuencia. Porque es la base. Fue la base de la dragón. Y a partir de eso empezaron a derivar muchas otras líneas. Pero bien. Torre Fc8. Y caballo D5. Hoy vamos a ver finales. En esta segunda parte de la clase. Recuerden que la idea de este Rey B1. Es que las blancas quieren jugar caballo D5. Y cambiar las damas. Esa es la idea. Que está persiguiendo las blancas. Y en esta partida las negras se lo permiten. Caballo D5. Dama por. Caballo por. Alfil por. Torre por. Entra como casi todo obligado. Alfil por. Torre por. Y aquí llegamos al final. Un semifinal. Me gustaría... Les voy a dar unos minutitos para que piensen. ¿Sí? ¿Qué opinan de este? Este... Ya estamos en las puertas del final. Final de dos torres y alfil. Si se cambiaron muchas piezas. ¿Qué opinan de este final? Les voy a dar unos minutitos para que piensen. ¿Qué ocurre en la dragón? ¿Qué ocurre en la dragón? ¿Qué opinan de este? En los finales. En los finales... En los finales. tiene mucha debilidad. Bien, aquí Michael, hay un tema ¿sí? Está muy bueno tu comentario porque no lo había pensado es verdad, cuando cambian en C3, pero acá no está debilitada la estructura de peones en el flanco de dama entonces, esto beneficia al blanco, ¿sí? A mi humilde modo de una humilde opinión yo con negras me siento muy cómodo sacrificando torre por C3, cambiar las damas y que quede el DB abierto, pero acá el flanco de dama ¿sí? Estás está sano, ¿sí? Hay un 3 contra 2 la estructura negra es más compacta muy bien algo más ¿alguna otra idea? siempre es importante opinar, ¿sí? aunque yo me equivoque es mil veces preferible equivocar porque igual, piensen ustedes que volamos siempre a la clase 1 somos, hay que ser humilde y ser niño ¿sí? Entonces, nosotros estamos en el suelo y si yo no me paro y me caigo nunca me voy a parar, nunca voy a correr ni saltar entonces es preferible que acá me digan las blancas están ganadas las negras están ganadas qué sé yo porque así ustedes opinando toman el compromiso con ustedes mismos ¿no? Una cosa es pensarlo otra cosa es opinar escuchar por ahí consejos de que fue como dijo Malco recién ¿sí? si las blancas con calidad de menos las negras tienen juego ¿cómo sería acá? y fíjense que por ese comentario todos aprenden y aprendemos, ¿sí? porque yo también me veo obligado a responder esas cosas así que bueno tratemos de ser súper participativos ¿sí? no hagamos como en la escuela cuando éramos chicos y escondíamos la mano no levantamos cuando el profe hablaba acá estamos en algo que nos gusta por eso estamos estamos presentes tienen la oportunidad de 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 una persona titulada por la FIDE pueda responderle entonces tienen que aprovechar todas esas cosas bien muy bien Marcelo mover el peón de rey dice Marcelo ¿sí? a ver para acá se me confunde acá voy a contestar a Marcelo mover el peón de rey bien imagino que lo que quiere decir Marcelo es quiero movilizar el centro ¿no? y yo elegiría movilizar el peón de rey bien hay una pequeña diferencia Marcelo con con la última clase me gustaría que veas la última clase la 3 que en la clase 3 esta estructura le llamamos el dragón fíjate que tiene como parece la cabeza un dragón y la cola ¿no? que el dragón se despertaba y cuando se despertaba era terrible ¿sí? decíamos y había jugadas como E5 ¿sí? pero el tema es que la estructura de peones blanca estaba destruida no existía no existían estos dos peones por ejemplo entonces quedaban colgados el DH y el D o a veces ni siquiera el DH estaba pero aquí a diferencia de la clase esa la estructura de peones está unida ¿sí? está unida no es que está destruida está unida entonces está muy bueno tu comentario sí está buenísimo porque está bueno saber por qué en este momento no debería yo estar movilizando el centro porque la estructura de peones blanca está unida no hay islas de peones muchas islas de peones ¿sí? hay solamente dos islas una isla de peones es cuando una columna separa a varios peones juntitos como en este caso de otra entonces acá las blancas tienen dos islas de peones cuando existen dos islas de peones su defensa es relativamente más tranquila más fácil de defender buenísimo Teresa hay más desarrollo del parte del blanco las blancas van a desarrollar el alfil ¿sí? y si las negras todavía le faltan esta torre que está encerradita y es verdad le va a costar un poquito más esta actuar ¿sí? que esta porque esta es verdad voy a sacar el alfil y voy a traer la torre se ve compensado ¿sí? eso que vos decís las negras se ven compensados porque tienen un alfil que es muy superior es decir tiene más casillas una dos tres cuatro cinco cinco seis contra una dos tres cuatro cuatro cinco estoy contando las que vienen hacia mi lado ¿sí? cinco puntualmente las que vienen son dos y del lado mío son tres ¿no? el lado mío comienza en la quinta fila y del lado él también bien así que el alfil del negro está más activo ¿sí? en este caso eh shame torre c5 para un doblaje en h5 quizás destrozar el flanco de rey blanco con h5 las negras pueden jugar sola y la blanca donde está cambiando lo que dice Michael es doblar en la columna c antes quiero seguir leyendo la blanca está peor por el peón de h2 está para la torre muy bien ángel es como que el peón de h2 quedó retrasado ángel este peón está muy abajo es verdad quedó muy abajo eso muy bien ángel es un detalle vamos a seguir ataque con alfil y torre quizás estás pensando este marcelo ir a atacar acá puede ser buen plan para que se debilite el flanco de dama buen plan me gusta entonces otra habilidad más Michael lo que dice es doblar las torres otra habilidad más cuando doblo las torres aprovecho la columna se abierta muy bien si las negras por imposible domine la torre séptima podría llegar a haber torre la séptima Darina desarrollar las torres y avanzar los peones muy bien lo que dice Dariana es empezar un ataque en el flanco de dama con los peones Dariana piensa en atacar no se conforma con el final ella quiere atacar excelente plan Dariana excelente si doblo las torres y le tiro la peonada tengo pocas piezas pero es un excelente plan y me gusta mucho yo también lo que has dicho a ver quien más me perdí Dariana atacar el punto seo con las torres bien convendría avanzar los peones A y B ah Teresa bien si es un excelente plan Teresa muy bien y les voy a mostrar les voy a dar otro regalo de estos truquitos que yo les digo que vamos a ver en el curso si de evolución en 10 tu ajedrez en 10 meses les voy a dar un truco increíble les voy a dar un truco increíble también para que sepan cómo analizar sin saber o por lo menos como una regla general después obviamente que hay muchas otras cositas déjenme un segundo que vamos a abrir el chest verde Ángel atacar el alfil en A2 con las torres para pretender doblar las torres sería muy arriesgado es un plan Ángel podríamos doblar es decir si nos ponemos acá arriba uno de los planes es atacar el flanco de dama doblando las torres y primero el plan atacar el flanco de dama ¿cómo? después vemos los medios doblando las torres en 6 tirándote la peonada o encolumnando la torre y el alfil en la columna A para provocar debilidad en el flanco de dama pero la idea general es atacar el flanco de dama plan 1 Michael dijo plan 2 voy a atacar el flanco de rey torre C5 con idea de jugar H5 y empezar a movilizar esa estructura de peón en el flanco de rey ese es el segundo plan y no me acuerdo quién me había dicho jugar H5 es movilizar al dragón son los tres planes movilizar al dragón esos son los tres planes generales y eso es lo más importante de todo porque una vez que ustedes logren pensar de esa forma el resto es que nosotros podamos acompañar en que ustedes vean el medio por el cual van a lograr eso pero hoy les voy a regalar otra regla más déjame un segundo que aquí a ver si lo puedo ver con esto acá va un super truco quien no conozca quien no conozca tu truco tick like bueno vamos yo molesto con el tema de los likes porque quiero que todos no me gusta el ajedrez exclusivo me gusta el inclusivo amo enseñar a las personas que recién inician o las que ya están en un nivel avanzado que tienen la humildad de niños y eso hay muchísima gente que están en esas condiciones entonces quiero llegar a esas personas por eso les pido que me ayuden les voy a regalar este truco que es impresionante me llevó décadas encontrar no es mío pero décadas encontrar esta formación como esta en el curso esta de evolución en 10 meses hay un montonazo de estas reglas y es la siguiente que no me conoce yo soy una persona que me gusta ver el ajedrez conceptual no me gustan los resultados no me gustan porque ya lo hice es decir ya me confundí y antiguamente creaba campeones y es algo que me arrepiento mucho y hoy quiero mi objetivo es que las personas aprendan a pensar entonces con muchos conceptos y que disfruten por sobre todas las cosas porque cuando uno se enfoca en salir campeón en el hilo sufre y no es la idea que este juego sea un sufrimiento sino que sea algo que podamos disfrutar si bien truco miren esto peones torres cuando estoy evaluando esto lo puedo evaluar en una apertura también pero ahora en el final tiene mucho esto lo que les voy a decir tiene un inmenso impacto el peón de torre imaginemos que vale un cuarto el peón caballo que vale medio el peón alfil que vale un punto y estos dos peones centrales valen uno y medio si entonces arranco la partida arranca la partida ajedrez y acá no hay ningún desnivel si no hay ningún desnivel quien no vio la funcionalidad del caballo ahora que me acuerdo por favor busque ese video mirelo porque acá está un poco digamos acá hay una pequeña esto yo no lo di en el ICL todavía pero acá sería hay un una lista digamos de cómo evaluar o la funcionalidad de los peones dentro del tablero de ajedrez entonces ya le puse valor a los peones cuando ocurre esto en la siciliana y yo me pongo a contar es decir este con este yo lo cancelo porque valen igual un cuarto y un cuarto no hay ventaja entonces que voy a hacer voy a sacar voy a sacar todos los peones que están iguales saco los peones torre porque tengo de los dos lados no hay desniveles saco los peones caballos porque no tengo desniveles saco el peón alfil rey saco el peón de B7 y el de B2 porque están iguales saco el peón de E7 y el de E4 porque están iguales y me encuentro en esta situación que parece tan sonsa pero si queremos entender el ajedrez y disfrutarlos cuando podamos colocarnos los lentes correctamente van a haber otro ajedrez estamos con dos simples peones parece algo tonto pero miren lo siguiente uno y este vale uno y medio las negras tienen ventaja con esa regla al tener un peón central vale más que el peón alfil y tienen ventaja voy a regalarles algo más si le sumamos estratégicamente esto esta columna C pega mucho más que esta columna D porque porque acá está el rey y acá no hay nadie y acá así yo podría estar hablando yo creo que más de dos horas con respecto con dos peones y meter un rey no es la idea pero quiero que vean como cuán complejo puede ser el ajedrez si nosotros queremos y lo importante es entenderlo bien entonces ahora vuelvo a la partida viendo esa regla que me encuentro que las blancas tienen en un final de peones un punto y yo tengo uno y medio entonces con esta regla materialmente estoy superior sabemos que hay un video que habla del valor relativo a las piezas pero acá tenemos que empezar a profundizar entonces las negras materialmente están mejor segunda característica de esta posición y que siempre ocurre con la siciliana dragón y esto no me lo puedo olvidar nunca mi dragón siempre está perfecto en este caso no pude romper flanco de dama pero las blancas si debilitaron su flanco de dama entonces esto impacta terriblemente en el pensamiento de un maestro cuando un maestro ve esto se da cuenta que tiene muchas chances esta posición de ganarse muchísimas muchísimas y lo voy a llevar a ojos de un maestro para que vean como yo veo esta posición puntualmente puntualmente perdón me olvidé de los rayas los maestros no analizamos cálculos jugadas sino que miramos lo conceptual el detalle y en esta posición en esta posición yo miro esto porque las torres no provocan desequilibrio salvo en la columna C es verdad que con C3 me anularían podría atacar todo el flanco de dama es muy viable es muy buen plan muy buen plan ese pero si yo voy más allá y quiero simplificar mi pensamiento sé que ese es muy bueno pero si me voy más allá y digo cambio todas las torres me encuentro que mi alfil es superior al alfil de él y que esta estructura de peones un alfil malo es cuando yo tengo mis peones que no me dejan pasar y en este caso el alfil se encuentra que choca con sus propios peones y es un peón gigante no es más un alfil y mi alfil es muy bueno porque si mi alfil se llega a colar por detrás de la cadena de peones me hace un festín y me voy a comer todo lo que se me cruza alrededor entonces en este final de alfiles quiero cambiar las torres en este final de alfiles me gustan mucho las negras por otro lado al estar todos los peones en blanca las negras están absolutamente hechas un colador entonces me encantaría poder venir con mi rey hasta f4 y desayunarme como dijo Michael aunque ahora es el mediodía almorzarme todos los peones que haya es una pena ojo con este comentario una pena que mi rey no puede entrar acá ¿por qué no puede entrar? porque está este bendito peón de h2 entonces a mí con negras pensando en este final me conviene que ese peón desaparezca ¿sí? bien fíjense fíjense que no analicé variantes sino que le estoy graficando con colores ideas ¿sí? bien ahora vamos a ver qué ocurre en la partida torre c5 una vez que nosotros encontramos las ideas y los planes a partir de ahí vienen las jugadas candidatas y después vienen un refinamiento de jugadas en el curso que vamos a tener van a ver un método de cálculos que lleva varios meses varios meses aprenderlo hay mucha teoría pero tipo así como les digo ahora ¿no? tipo formulita que lo van a poder aplicar torre c5 ¿sí? alfile 2 y acá viene una jugada conceptual mágica extraordinaria fuertísima póngale todos los adjetivos que quieran maravillosa creativa todos 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 porque acá las negras juegan a jugada que solamente después de haberles comentado lo que les dije antes ¿sí? van a entender por qué las negras lo hicieron que parece mala pero recuerden a ver si yo pudiera un segundo que estoy pasando la partida sin mostrársela no me di cuenta denme un segundito quiero ponerme aquí y esta traerle por este lado vamos a hacer así porque me interesa mucho que tengan esto a ver ahí quiero que tengan esta posición ahí presente ahí estamos la pongo bajo la pera ahí está y lo vamos a tapar el olito del ICL que es el rediseño que hizo Maxi gracias Maxi espectacular que nos ayuda mucho con eso y ahora vamos a ver dónde me quedó la partida y la partida me quedó aquí y ahí nos quedó espectacular todo bien perdón bien están viendo una metodología les estoy mostrando una de las metodologías de finales que yo utilizo torre C5 alfile 2 bien nos vamos a quedar con esto exactamente no se ve porque no me di cuenta se han quedado todos callados con el el truquito que les mostré de los peones ¿qué opinan? ¿qué opinan? vamos un segundo ¿qué opinan de esto? sirve es difícil esto me interesa este análisis que yo hice le ha sido complicado les resulta fácil útil ¿qué opinan? ¿qué opinan? no estamos viendo jugadas sino estamos viendo conceptos estamos tratando de analizar de una forma distinta un final me gustaría saber la opinión de ustedes o es difícil no se entiende o vamos chiquitito porque capaz que yo estoy explicando algo que no se entiende está claro Teresa muy bien ¿cuánto Teresa cuánto tiempo hace que juega al ajedrez? ¿y cuántos años tenés? así porque no no hablamos nunca hola Roxy ¿qué tal? Rosa estás ahí oculta Rosa ¿cómo no estás opinando? Rosa bueno ya que la tengo acá Rosa presente que estaba ahí oculta Rosa te voy a hacer una pregunta cuando yo dije que el rey llegaba a F4 y no podía ir F3 cuando yo pienso eso a G3 perdón ¿qué plan? por favor solamente Rosa me gustaría que me responda ¿sí? es decir en esta posición chiquitita que tengo acá comenté que el rey iba a G7 venía a cobrar F4 y qué lástima que no se iba a G3 porque estaba en la de H2 ¿qué plan conceptual podemos pensar para que el rey vaya a G3? ¿qué plan conceptual? no que juda ¿qué plan? solamente Rosa por favor por estar oculta Rosa contéstame vos por favor nadie le dé pista porque Rosa estaba ahí oculta si mi rey estuviese acá en F4 y no pudiera G3 ¿cuál es el plan del negro? ¿cuál es el plan de H3? y por qué digo a G3 también porque quizás este peón de F3 yo podría defenderlo con esta maniobra ¿no? torre H1 y torre G3 Rosa ¿cuál es el plan del negro? teniendo en su en vista yo estoy simplificando un poco el final ¿sí? qué lástima que tengo tanto delay llevar la torre a la columna G en realidad no si yo quiero entrar a la casilla J3 o me quiero apoderar de esa casilla mi peor enemigo es el peón de H el de H2 que esté en H2 ¿no? entonces mi objetivo con negras uno de los objetivos podría ser que desaparezca ese peón de la casilla H2 porque si desaparece de H2 esta casilla queda débil y es muy importante que este peón desaparezca esa entrada porque imaginate que voy a hacer jugadas ¿no? imaginate que acá se coge H3 esto es un absoluto colador digamos es tremendo ¿no? perdón acá es tremendo ¿sí? esto es tremendo y aquí si bien tengo esto pero una torre acá me podría ya molestar entonces necesito copa esa casilla con eso en la cabeza las negras hicieron la terrible jugada de G5 increíble increíble pero ese G5 fija 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 Sandra dice llegar E3 y amenazar dos piezas bien Sandra muy bien también ¿sí? muy bien lo que pasa es que estamos pensando si las piezas no están ¿cómo voy a romper esto? entonces imagínense que este pasaje de rey sería terrible ¿no? y ese G5 fija el punto F4 para que mi rey vaya por un lado y por otro tienta al blanco a hacer la siguiente jugada H4 porque si no ¿qué ocurre? que este peón va a quedar retrasado e imagínense que yo no sé ponga el rey aquí ¿sí? y que pueda llevar una torre acá o peor aún jugar H5 yo con negras traer el rey jugar torre a 8 a H8 y jugar a H5 ¿no? es decir empezar a destruir esa cadena de peones blanca y este final se trata de aprovechar la mala estructura del peón en el flanco de rey y el colador que están dejando en negras por eso las blancas juegan H4 una jugada súper necesaria H6 torre 2 y miren qué bonito este final porque parece difícil pero una vez que ustedes entendieron el dibujito el gráfico que está ahí abajo a ver creo que si lo siguen viendo una vez que entienden eso ahora van a haber plasmado esas ideas rey G7 jugada monumental alfil D3 A5 esta jugada también es muy buena porque por un lado digamos evita B4 e invita a que estos peones se empiecen a activar así que es lo único que tiene blanco porque si las negras van a poner flanco rey ellas tienen que tratar de poner flanco dama entonces profilácticamente las negras empiezan a copar el flanco dama torre de H2 este quiere venir a dar este jaque por la columna H y aquí las negras juegan brillantemente rey F6 con mucha valentía entienden que están en un final entienden que la posición es un colador ahora están amenazando las negras jugar a 5 que es muy fuerte esa jugada A4 tienen que jugar las blancas y ahora sí que esta estructura de peones va a ser muy difícil que se pueda movilizar y las negras siguen castigando el final rey E5 monumental maniobra del rey peón por peón por torre H8 torre AC8 B3 rey F4 fíjense que con el plancito hace un par de jugadas atrás quizás cuando yo les dije piensen en qué plan no conocían esto que les estoy mostrando cómo pensar una de estas técnicas de finales y fíjense cómo las negras lo aplicaron sin despeinarse sin despeinarse llegaron al rey F4 torre P4 torre P4 torre H3 y ahora el flanco de dama está amenazado todavía no se terminó de romper el flanco de dama está paralizado ahora sí en este momento es hora de mejorar mi alfil y es hora de romper esto no puedo romperlo con F5 pero sí puedo con D5 esta jugada condena al blanco a estar casi frito porque se va a activar el alfil acá digamos se va a venir todo abajo peón por alfil por alfil 2 las blancas tratan de tener una posición de resistencia pero las piezas negras este rey equivale a una torre en séptima en esta posición y recuerdan la clase de torre en séptima que dimos de iniciales que uno de los cuatro topics era que el rey avanzaba y otro es que se energizaban las piezas y acá las piezas se energizan se energizan mientras las blancas cada vez están más contraídas están súper fritas se cae todo torre H7 tratan de alfil por tratar de jugar torre por jaque y acá las negras sin apuro juegan y siguen jugando activamente torre E7 brillante jugada porque defiende y ataca en un final fíjense que los conceptos de las aperturas y medio juego también se ven en los finales C4 juego activo absolutamente activo de las negras me pasa que ya se viene todo abajo están prácticamente sin jugada las blancas están amenazando hacia el fil acá puede existir la jugada de F5 por ejemplo creo aproxima no estoy calculando y a peón por torre y si rey alfil y se viene todo abajo mal si no calculé mal se viene todo abajo por eso es que jugaron C4 activamente bueno no puedo alfil D3 porque se cae el peón del F3 C4 C4 torre por E2 peón por F6 B4 aquí las blancas intentan pero ya las negras están muy avanzadas finales de peones y torres quien tiene el rey más activo tiene el 99,1 millón de probabilidad de ganar el final rey activo rey pasivo torre en séptima se transforma en un final de torre en séptima ya vimos lo que ocurre con final de torre en séptima simplemente hay que cuidarse que no nos coronen brillante torre 5 otra vez fíjense que como la clase pasada las negras juegan profilácticamente tienen el final ganado pero juegan profilácticamente y le sacan todo tipo de chances de coronación D6 peón por torre por torre por A5 no se apuró las negras en comer todo torre F7 rey por torre rey torre y este final está absolutamente ganado es un final teórico esto se gana solo el rey ahora se va a colocar se coloca detrás de la torre y el peón corona ya vamos a ver también en el curso sobre temas de finales de torre no nos apuramos pero por lo menos aquí están viendo algo un adelanto entonces volvemos entonces si ahora conociendo el plan viendo la posición del diagrama chiquitito pueden ver que el plan de las negras es apoderarse de la casilla F4 y si llego con el rey ahí tengo el 99,2 millones de probabilidad de ganar porque voy a llegar a un final con rey activo entonces eso es lo que ocurrió torre C5 primero se defendió un poco profilácticamente estas jugadas G5 y A5 son muy buenas porque ese es el plan pero ojo que tienen que ir acompañados de buenas jugadas también fijaron que no me echen a la torre fijaron que este peón no se pueda mover entonces metí el de G5 y miren que fácil que ganó el blanco cuando ustedes ven la foto pueden decir wow parece que es sencillo que es esto y si con concepto puramente con concepto una vez que ya está todo paralizado tengo el rey más activo viene el bombazo en el centro se activan las piezas se energizan entran en el estado de pasividad total el blanco y cuando sale del estado de pasividad va a perder material es muy importante que vean la paciencia que tuvieron las negras aquí las blancas obviamente que tienen que jugar así porque y no le comen todo y las negras acá no jugaron rey por rey no se apresuraron porque este rey por esta toda la vida primero profilaxis si que quiere hacer el negro el blanco coronar bueno le saco esa chance y con profilaxis se gana este final y este ya un final teórico y espero que hayan aprendido algo recuerden darle like al videito compartirlo si tenemos que hacer que esto este material si ustedes piensan que aprendieron llegue a muchísimas a miles miles de personas nos seguimos comunicando en el canal de whatsapp ah no me fui al video que le pareció la última partidita el finalito y ya nos vamos todos a comer gracias ahí por seguir hasta el final es muy importante también que puedan seguir prendidos no es lo mismo verlo en diferido que verlo en vivo esto porque podemos interactuar tienen esa chance de interactuar que les pareció el final como le vamos a agarrar a Oscar por eso quiero jugar ahora quiero jugar contra Michael y Oscar vamos todos contra ellos dos Michael terrible jugador agresivo que no va a venir a G4 no ha querido a Mate ahora tenemos una herramienta más para frenarlo y a Oscar sabemos como le vamos a jugar estos finales le vamos a hacer tratar de dar un dolor de cabeza a quizás el mejor finalista de la escuela mi amigo Oscar bien tomen mucha nota mucha mucha nota y tienen la excelente oportunidad este lunes a las 22 horas Argentina 20 horas Colombia el miércoles a las 21 horas Argentina y el viernes a las 20 horas Argentina de poner en práctica esto que acabamos de aprender hoy esta semana es muy importante que traten de jugar y ponerlo en práctica vamos a jugar voy a poner la posición hasta G4 H5 G4 para que todos puedan practicar esto que hemos estudiado es muy importante muy importante jugarlo buenísimo la dragón es una cosa increíble bien les deseo un muy buen fin de semana seguimos charlando en el grupo de conversaciones perdón que no estoy tan activo pero el trabajo me está está consumiendo y trato de Michael y los muchachos Hugo Teguito Denis Rosa están ayudando a soportar toda la carga y mantener activos los grupos un buen fin de semana nos estamos viendo gracias gracias